...de una de las empresas textiles aquí en La Rioja Capital, hablando de seis despidos, son seis los trabajadores que tenía. ¿Cuál es la situación actual de las empresas textiles en la provincia de La Rioja? Un tema que vamos a hablar con Gustavo Castro, el delegado regional de Foniva. Hola Gustavo, buen día, Nicolás te está saludando. Nicolás, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Gustavo, ¿qué panorama tiene hoy el sector de empresas en el Parque Industrial de La Rioja? Bueno, Nicolás, la verdad es bastante complicada la situación en la que están pasando las distintas empresas del sector de la confección. Bueno, Yipur es una empresa que, como usted bien lo decía, que pertenece al sector de los textiles, cerró su puerta y con trabajadores que tenían bastante antigüedad del sector nuestro, bueno, ya ha cerrado una de las empresas que es Inducuam, que es la empresa que hacía la marca Carter, que no tenía mucho tiempo dedicada en nuestra provincia, pero bueno, lo que es la necesitosa caída del consumo a nivel nacional ha logrado llevarnos a esta situación. Nicolás, hoy tenemos empresas que están haciendo presentaciones de procedimientos preventivos de crisis, otras empresas que han pagado una parte del sueldo de marzo y a la expectativa de que terminen de abonar, y bueno, esta situación lamentablemente se nos va viendo semana a semana, Nicolás. Bueno, a ver, primero quiero ir tratando de ponerle número a esto. ¿Cuántas son las que le han presentado a ustedes el procedimiento de crisis? Actualmente hay dos procedimientos presentados, los cuales vamos a ir a Secretaría de Trabajo a tratar de llegar a un acuerdo con estas empresas, la verdad nosotros no queríamos llegar a que las empresas hagan las presentaciones, siempre se trata de llegar a acuerdos internos, tratar de ver el solucionante, nosotros, Nicolás, y lo sabemos que el procedimiento preventivo de crisis es la antesala de medidas más drásticas que puede tomar la empresa, como el cierre o la reducción de personal, la verdad, pero bueno, hay empresas que han decidido por su situación actual hacer esta presentación y bueno, de ahí en más vamos a tratar de sacar lo mejor que se pueda dentro de este marco de crisis para los que sean los trabajadores de estas empresas. Bueno, ¿cuáles son las dos empresas que han presentado? Y estamos, la presentación que hoy tenemos es de la empresa Dumnos SRL, y bueno, en Chamical ya está con una reducción horaria la fábrica Colorit, y bueno, estamos tratando de hablar para tratar de ver qué situación o qué alternativa le podemos buscar a esta crisis, y ahí empresas como Textilcon que han pagado el 50% del sueldo, ya están notificados y estamos a la espera con el servicio de trabajo de que pueda cumplir, pero en esta situación, Nicolás, te digo, está la mayoría de las empresas que están produciendo moda, la caída de las ventas, se ha caído el pedido que tienen ellos de distintas marcas, entre un 40% y un 60%, así que la situación, la verdad, del sector de la construcción es complicada, como lo es también para la situación de los textiles, los compañeros de textiles y la empresa del calzado también. Bueno, y esto tiene que ver exclusivamente con la recesión, acá no hay todavía cuestiones de la apertura de las importaciones... No, 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 sí, Nicolás, porque nosotros éramos un sector que estaba, por decirte así, protegido con algunas medidas, lo habrán escuchado ustedes también, el vocero presidencial Adormi, que en una conferencia dijo que el sector textil era uno de los más protegidos y que esa protección iba a ir terminando, de hecho lo han hecho, han abierto las importaciones para ciertos productos que antes tenían una protección o una normativa para tratar de proteger la industria nacional ante la competencia desleal de productos que podían ingresar ya armados y casi al mismo costo de lo que sale producir con cierta cantidad de trabajadores acá. O sea, esa era una competencia desleal que por ahí, para hacer ese tipo de importaciones, tenían algunas medidas o algunas trabas. Hoy esas trabas ya no existen, hoy se puede hacer la importación tranquilamente. ¿De qué estamos hablando, Castro? Perdón, buen día, le quería consultar esto, ¿no? ¿Cuáles son las importaciones que han abierto? No, 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 prendas de vestir, las textiles. Hoy se puede traer prendas de vestir completas del lugar, si un empresario quiere, puede traer prendas ya armadas de otro país, de países limítrofes, de donde sea. O sea, ya las puede traer. Antes teníamos ciertas normativas que impedían eso. O sea, había productos que se realizaban acá. En nuestro país, si usted quería importar cierta cantidad de productos que venían a ser una competencia desleal, con estos productos que se producían en la industria nacional, tenían ciertas normas o ciertas trabas. O se podía traer hasta una cierta cantidad. Hoy esas normas ya no están. Pero eso no es tanto el caso, Nicolás. Acá el problema mayoritario de nuestro sector es la caída del consumo. Claro, la recesión. La recesión. Hoy hablaba con un colega suyo y me decía, pero uno va a una tienda y está comprando un GIN a 70, no es 80 mil pesos. Pero bueno, no es el costo de que sale de la fábrica. Después hay que ponerle el costo que también tienen las tiendas o el sector comercial, que también tiene que ganar y también tiene empleados. Así que eso también incrementa el precio de una prenda. Y eso va haciendo una cadena que después se torna incomparable, una prenda. Yo le pregunto a usted, Nicolás, lo primero que reducimos nosotros en nuestra economía es la compra de ropa. Lo primero que cae, uno prioriza otras cosas y pagar. Y bueno, aquí estamos en toda la situación. La mayoría de las empresas de la rioca son muy pocas las que importan a otro país y la mayoría se basa en lo que es el consumo local. Hay empresas del interior que solamente tenían como compradores shopping o supermercados, grandes cadenas de supermercados que ponían su producto ahí. Hoy la caída de esas ventas ha llegado a esta situación. Y hay otras empresas que hacen ropa de trabajo en nuestra provincia y que abastecían a las distintas empresas que es constructora. Y hoy con la caída o la paralización de la obra pública, la verdad también se han visto complicadas y con la merma de esos caídos que tenían. Gustavo, volviendo a esto del precio que me interesa. Porque es cierto lo que plantea si, bueno, yo hago un pantalón acá en Argentina y ese pantalón me cuesta, ya puesto al público, me cuesta, no sé, 40 mil pesos. Y lo traigo de afuera, ya listo, me sale 40 mil pesos y obvio que vos decís, no, bueno, defendelo a la de acá porque pagar 40 mil pesos al fin y al cabo significa que vos le das trabajo a tantas personas. Ahora, lo que tenemos es una diferencia comparada hasta con países como Estados Unidos, que la ropa acá en Argentina es mucho más cara. ¿Cuáles son los factores que influyen? El tema de los impuestos, como siempre hablamos, es un tema fuerte a la hora del valor de la ropa. Los intermediarios también, ¿no? Digo, porque como dice él, tiene que ganar el del súper, tiene que ganar el de acá, tiene que ganar el de allá. Bueno, pero puede haber una venta directa también. Para que se den una idea, Nicolás, nosotros estamos teniendo desde diciembre esta parte paritarias mensualmente. Y eso va directamente al costo de la prenda. Los empresarios no absorben las paritarias. Va todos los meses, está aumentando también por paritaria y por la situación actual, está aumentando el sueldo de los trabajadores y eso también va a parar a todos los costos. Pero Castro, si ustedes reconocen esto, no es de ahora, ¿no, Nico? No, no, no. Digamos, la ropa en Argentina siempre fue carísima, siempre. No es de ahora solamente. Por eso le preguntamos bien cuál es, por qué siempre la ropa fue cara. Porque la gente, de hecho, cada vez que alguno podía viajar, trataba de comprar o mucha gente iba y compraba en los países limítrofes porque siempre fue cara la ropa acá. Por eso queremos saber un poquito por qué es este tema. Y por las protecciones que le mencionaba antes. O sea, acá para producir ropa tenía que ser la empresa certificada o cuando compran algunos proveedores siempre se les pide algunas normativas que sean certificadas, que tengan la gente en blanca, que paguen los impuestos, que paguen las cargas sociales. Si hacíamos un pantallazo y hoy se puede traer ropa de distintas procedencias y usted no sabe si esas prendas las hicieron en una fábrica con trabajadores en blanco. Nada, uno puede traer importaciones como uno quiera. Y eso también es una competencia desleal a la industria nuestra que está caída por estos temas. Usted me decía los costos. Hoy el tema de las tarifas también van a ir a caer en el precio del producto. Y esta cadena también no va a... Eso todavía no ha influido. Sí, ha influido también un poco porque tengamos en cuenta que las empresas que están radicadas en nuestra provincia tienen su sucursal en la provincia de Buenos Aires. Y ya en Buenos Aires ha impactado lo que es la tarifa eléctrica y de ahí también se ha puesto en valor en el producto. Sumado a eso, como le decía, a las paritarias. Y sumado que después cuando van a los puntos de venta también se le debe aplicar el... Obviamente porque el que vende también tiene que ganar y también tiene empleado y también tiene impuesto que pagar y también tiene... Y eso también va acrecentando en esa cadena, va acrecentando el valor de las prendas. Y obvio que uno que va a ver hoy un jean que sale de una fábrica a un costo va a la boca de expendia con casi el doble de lo que sale. Porque eso también es producto de la situación actual. Lamentablemente acá la única esperanza para todo el sector de la confusión es que es la reactivación del consumo. Que la gente comience a comprar nuevamente prendas de vestir y eso va a hacer que la empresa nuestra o la industria nuestra se reactive de una vez por todas. Castro, bueno, me decía, dos procedimientos preventivos de crisis y tenemos... ¿Cuántas con reducción de... Bueno, me decía reducción de... ¿Dos más? Dos más y bueno, hay una... ¿Eso con reducción de cantidad de horas de trabajo? ¿Cómo están haciendo? Sí, sí, sí. Eso se ha acordado antes de que llegue el procedimiento preventivo de crisis un acuerdo interno de tratar de llegar a menos horas trabajadas o por lo menos con esa cantidad de reducción horaria de tener para hacer la cantidad de prendas porque Nicolás de una fábrica de 140.000 prendas mensuales que tenía pedido de distintas marcas se ha reducido a 30.000. De 140.000 prendas que tenían de distintas marcas en pedido se ha reducido a 30.000. Así que... ¿Eso me está hablando del número general de La Rioja o de una empresa en particular? No, de una empresa en particular, por ejemplo, que hace ropa a distintas marcas de prendas de vestir para chicos de 140.000 prendas mensuales que tenían en el pedido anteriormente se ha reducido al pedido a 30.000 prendas. Bueno, eso... Tiene gente para hacer 140.000 prendas. Claro, claro. Ahora para hacer 30.000 lo necesita esa cantidad de gente, sí. O la cantidad de carga horaria. O esa carga horaria, claro. Bueno, y lo primero es el procedimiento preventivo de crisis. ¿Cuál es el paso siguiente en una situación compleja? No, no lo queremos ni nombrar, Nicolás, porque una vez presentado el procedimiento preventivo de crisis, la empresa anuncia las medidas a tomar para tratar de sobrellevar esa crisis y pasado el lapso por el cual presenta ese procedimiento que en general es seis meses, la verdad, después de ahí la empresa puede tomar medidas más drásticas como la reducción del personal o el cierre total de la empresa. ¿Las empresas en La Rioja tienen beneficios fiscales de la provincia, Gustavo? No, ya no. Eso se ha terminado. Creo que eran por los primeros seis meses, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. tenían grandes beneficios impositivos y de alguna u otra forma también que permitió la erradicación de distintas empresas en su momento hace dos años para acá y la recuperación del parque industrial que había quedado complicado y se ha permitido la erradicación de distintas empresas. Hoy la verdad ya no tenemos herramientas a nivel provincial ni nacional. Antes teníamos, por lo menos ante esta situación, Nicolás, y usted bien lo sabe, año atrás teníamos el Jepro. Hoy, por decisión del gobierno nacional, esa ayuda a las empresas ya no existe. Y bueno, ahora nos toca paliar. ¿Cuánto tiempo tuvieron esa ayuda, Castro? Del sector nuestro, muy pocas empresas tuvieron lo que es el Jepro. En su momento, estoy hablando en el 2015, 2016, habrán sido dos empresas que tenían esa ayuda, pero solamente eran por tres meses, seis meses en el momento. Pero hoy, al día de hoy... No, pero por eso le pregunto, le pregunto cuánto tiempo y porque usted me mencionaba que antes lo tenían. Por eso le digo, ¿hasta qué tiempo lo tuvieron y por cuánto tiempo? No, 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 lo teníamos en cuanto a estas situaciones que se daban por ahí. En cuanto a estas situaciones era una opción. No, no, no era para todas las empresas. No, 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 no. Lo que también se plantea acá es que el sector empresarial también tiene que poner de su parte. Y sí. Si años anteriores han tenido ganancias o meses anteriores han tenido ganancias con otra situación, hoy también tienen que poner el cuerpo ellos también y por lo menos tratar de mantener la fuente de trabajo que ya tienen o que existen en nuestra provincia. Esa es la primera premisa que tenemos como entidad sindical de que se mantengan las fuentes de trabajo. Ya se han perdido en lo que va del año cerca de 60 puestos de trabajo y no queremos más trabajadores porque esos trabajadores no hay posibilidad de una reinserción en otras fábricas si están todas en la misma situación. Así que el pedido que le estamos haciendo a todo el sector empresarial es que tratemos de empujar el caso todo, no solamente que se lleven haciendo presentaciones de concurso de crisis ni haciendo reducciones del personal ni nada, es que acá la situación la tenemos que sobrevivir frente a todos. Nosotros estamos abiertos al diálogo con la mayoría de las empresas para tratar de consensuar y llegar a situaciones que sean equitativas para ambas partes. Gustavo, ¿qué pasaba? Porque el año pasado me acuerdo yo que había un conflicto, un tiro y afloje por el tema del repro, que el gobierno pagaba el repro pero que la empresa no pagaba el resto. Ahí como que se lo acusaba el empresario de aprovecharse la situación y no poner de su parte, ¿no? Sí, nosotros, en la empresa, en la industria nuestra, Nicolás, como le digo, fueron muy pocas las empresas que recibieron ese beneficio. Más las tenían por ahí las empresas textil o textilcasa por la cantidad o el volumen de trabajadores que tenían. Nosotros por ahí en alguna empresa que tuvo algún conflicto o alguna situación de esta de emergencia, no duraba más de tres meses. El repro y el repro hacía parte del sueldo del trabajador y el empresario tenía que poner el resto. Siempre eso y cuando se lo controle. Siempre tenía que estar controlada esa situación. Y era por un tiempo prudente, en lo cual la empresa en esos tres meses o seis meses que recibe el beneficio, tenía que levantar la situación actual en la que estaba. Creo que el último répro que se dio en la provincia debe haber sido creo que la empresa ENOC, por el cual el incendio que había sucedido, que se acuerdan que fue hace como dos años, creo que fue una de las últimas empresas yohana que tenía répro. El sector nuestro, fácilmente hace cuatro o cinco años que no había empresa que tenía ese beneficio de parte del gobierno nacional. Hoy esta herramienta nos serviría de mucha ayuda para estas situaciones porque la verdad no es una situación en la que la empresa diga bueno, estoy en crisis y tal. Se debe a una situación actual, a la gestión que usted mismo lo decía, que esta herramienta hoy nos permitiría por lo menos mantener el puente de trabajo o la gente trabajando, darle un paliativo o un oxígeno a esta situación por un par de meses. Hoy ya no la tenemos y bueno, hay que buscarle distintas alternativas, Nicolás. Sí, no lo veo a mi ley aplicando un sistema como el répro. No, no, no. Aparte también, la verdad, con la quita de algunas trabas que teníamos en la importación, la verdad se nos está haciendo más complicado y la verdad, la competencia por ello puede hacer llegar a desleal. O sea, si entra... Gustavo, ¿tiene algún número de eso, a ver, de la competencia desleal? Más o menos, ¿qué prenda más significativa, más común produce el sector acá en La Rioja? No, acá en La Rioja hay muchas empresas que están produciendo moda, más moda femenina. Ajá. Hay muchas empresas que se han radicado y que eran de primeras marcas. ¿Un gin se produce acá en La Rioja un gin, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta producir un gin? ¿Ha hecho el cálculo usted cuánto cuesta producir un gin? No, eso se lo deberían dar las empresas porque ahí dentro de los cálculos de costo deben tener el tema del precio de la tela, el tema del precio de las cargas sociales, la carga del salario del trabajador, sumado a ese también los incrementos. Eso también se lo puede hablar. ¿Y eso no se habló, digo, con ustedes, digo, como representantes, obviamente, no sé si pueden hablar o no con los empresarios, pero digo esto mismo de la competencia, ¿no? Porque hoy la gente seguramente... Va a buscar precio. ...eligen calidad, tal vez una calidad mayor y sí eligen, digamos, el precio, ¿no? Tal vez reducir un poco la calidad. Y yo le pregunto esto porque el otro día veía informes de gente que compraba en Avellaneda, en Buenos Aires, jeans que terminaban vendiéndolos en el Chaco por 5.000 pesos o menos. Y hoy un gin, no sé, la mayoría te está cobrando arriba de los 50.000 pesos o más barato 30.000 pesos, digo. Eso también por la cuestión de competencia, le digo, ¿no? Esos gines que se producen y que se venden en distintas ferias o en distintos lugares, si usted me dice, los trabajadores que producen esta prenda no están en blanco, no pagan cargas sociales, quizá lo hacen en un taller oculto, en un taller clandestino, o lo traen de países limítrofes. O sea, es imposible que se pueda, digamos, tener un gin con ese cómodo. Y hoy más que nunca, usted me dice, la gente prima el precio. Sí, es verdad, ante la calidad está firmando el precio. Y sí. Y la gente va a salir a buscar esa prenda. Sumado a esto, Nicolás, que hoy uno entra a internet y puede comprar lo que sea por... en donde sea y se lo mandan en dos días. Bueno, ese es otro... En el día no, se le tarda mucho que te manden. De afuera tarda bastante. No, no, él dice hablar de acá, de Argentina. De acá, de acá, de Argentina. Es una competencia totalmente desleal. Pero hoy por hoy, si vos te referís a Mercado Libre, por ejemplo, el costo de lo que es el envío... ¿Ropa? No, la ropa sale un poco más. Sí. Más brata. Pero cuando empezás a pensar, hoy lo que cuesta el envío, lo pensás. Sí, lo compras en la empresa. Y ahí, a ver, si te doy la razón, que la ropa es medio complicada, comprarla por Mercado Libre. Sí, por detalle, por esto, por lo otro. Es más complejo. Pero sí creo, y la pregunta iba, Gustavo, a cuánto cuesta producir un gin, por ejemplo, acá en La Rioja, para compararlo, cuánto sale ese gin traído desde afuera, ¿no? Importado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hoy se está peleando? Como te decía, hoy es imposible, porque nosotros tenemos paritarias mensuales y eso también hace al costo del producto y que todos los meses va a ir cambiando. O sea, si tenés una paritaria ya sea del 15, del 20%, obviamente eso va a ir a parar después al precio del costo. Sumado que los insumos para poder fabricar un gin están subiendo todos los meses, porque el sector textil también tiene paritaria y va a aumentar el precio de la tela, al igual que la hilandería, al igual que... Todo va a aumentar, todo, así que es imposible tener una previsión o por lo menos decir, este mes el gin va a costar esto, porque es imposible sacar... ¿Ustedes todos los meses tienen paritarias? Desde el principio del año, todos los meses, yo creo que todos los sectores están teniendo paritarias todos los meses. No, por ejemplo, el sector estatal, que es la gran masa que cobra acá en la provincia, no tiene paritaria todos los meses, o no tiene aumento todos los meses. Entonces ahí hay una desventaja también, porque digo, si sus clientes, que son la gran mayoría de los trabajadores estatales, por lo menos en la Rioja le hablo, no tiene aumento todos los meses, es complicado que pueda soportar un aumento todos los meses, como por ahí ustedes sí los tienen. Si la ropa va a subir todos los meses el sueldo o no. Ahí viene la caída del consumo. Ahí está, bueno. La caída del consumo de estas recesiones que estamos viendo todo. Hoy todo el mundo prioriza menos comprar ropa, otras cuestiones. El febrero que pasamos, todas las empresas lo dicen que quizás en febrero se ya activaba un poco por el tema de las clases, por el tema del comienzo del año, se ya activaba un poco el tema de la venta, a diferencia de enero, que siempre fue un mes caído. La verdad, todos dicen que fue el peor febrero de los últimos 10 años en cuanto a ventas. Ya no se ya activó nada. Con esto, Gustavo, considera que una reactivación, una recomposición salarial del empleado público, por ejemplo en La Rioja, ¿es una parte de la reactivación económica? Podría ser una parte, Nicolás, pero nosotros somos una provincia chica. O sea, las empresas que están acá, como les decía yo, todos tienen su sucursal en Buenos Aires o en otras provincias. Dependen de lo que se venda allá. Sí, depende de todo lo que se venda allá. Hay muy pocas empresas que producen acá y que tienen una boca de expendio acá. O sea, todo se va a Buenos Aires y de ahí se reparte. La mayoritaria de las ventas está allá. Gustavo, por último, le consulto, ¿cuántos empleados aproximadamente en La Rioja dependen del sector textil? Y hoy aproximadamente cerca de 1.800 trabajadores. ¿1.800 en total, me está hablando? En total, en capital y en interior, más o menos, que pertenecen a fábricas. Fábricas en blanco, ¿no? Porque si hablamos del sector indumentario, hay que sumarle un montón de talleres, cooperativas, en lo cual ese número se ha crecido desde que viven de esa actividad. Pero trabajadores bajo relación de dependencia y bajo convenio colectivo de trabajo, rondaremos los 1.800 trabajadores, de los cuales, a lo que va al día de la fecha, vamos pariendo cerca de 65 puestos de trabajo. ¿Desde cuándo? ¿Tomando desde cuándo? Enero. ¿Desde enero hasta ahora 65 puestos? Sí, más o menos una pyme, podríamos decir. La cantidad ya ronda lo que es una pyme en nuestra provincia. Gustavo, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, Nicolás. Le agradezco el llamado. Hasta luego, hasta luego. Gustavo Castro, delegado regional de Foniva. Bueno, nos ha dejado varios temas, varios títulos, porque son parte de un debate que es muy, pero muy importante. Me dijo que hay 1.800 trabajadores textiles en La Rioja, que ya se perdieron 65 puestos desde enero.